En fechas como estas de Semana Santa, los curas tienen más trabajo que nunca, pero cada vez hay menos. Este año solo se han ordenado 131. Esto hace que estén desbordados, porque hay más de 5.000 parroquias sin cura, y claro, muchos tienen que atender a más de cuatro. Frente al problema, la Iglesia ve una solución, instruir a personal laico para oficiar misa, y empezar a hacerlo también por Internet. Así arranca una nueva e intensa jornada de trabajo para el Padre Luis. Le quedan por delante ocho largas misas y más de 80 kilómetros de carretera. Yo tengo cinco parroquias grandes, muy intensas, en kilometraje, dos provincias y dos obispaos. La Iglesia sufre una importante crisis, pero no económica. Sino vocacional. Faltan sacerdotes. En 2013 se ordenaron solo 131 en toda España. Casi 100 menos que hace una década. No hay relevo generacional, y los veteranos están desbordados. Hace tiempo yo planifique, yo así no puedo hacer, yo no me puedo dividir, y no puedo quedar sin celebración en las parroquias. Termina la misa. Pues esto es lo que nos toca, preparar para un tierro encima. Y vuelta a empezar. Este es el que tenía que ser. La Iglesia ya busca soluciones para este problema. Entre ellas, una adaptada al mundo 2.0. Misas, vía online. Eso está muy bien, pero bueno, no es vivir con la gente. Y no es la única medida. Luz de Cristo. En varias provincias ya se han puesto en marcha cursos de formación para que sean laicos los que impartan el culto. Propuestas que por ahora tienen buena acogida entre los feligreses. Al fin y al cabo, lo que importa es escuchar la palabra del Señor.